Se cumplió la segunda reunión con hinchas de Atlético Nacional y América de Cali. La reunión se llevó a cabo en el comando del Departamento de Policía del Magdalena Medio con la presencia del coronel Rodrigo Lara Castrillón, el subcomandante William Arias y el teniente Ortiz, encargado de la Policía Comunitaria. Nosotros tenemos que trabajar en prevención. Si logramos que la prevención surta efecto, muy seguramente vamos a evitar que en futuros partidos, en futuros clásicos, que hayan aquí o que hayan en otras regiones del país, trasciendan aquí en la ciudad. Ellos, yo ya les dije que ellos ni nosotros estamos para estar peleando y estar disolviendo disturbios cada vez que ellos quieran armarlos, no. El objetivo de la reunión eran dos. La primera, la presentación del nuevo coronel. Y el otro objetivo, evaluar el comportamiento de las barras acentuadas en la ciudad, lo cual para los hinchas es de mucha importancia estas clases de reuniones. Quitándonos de estima que nos llaman que barra para aquí en Barrancano existen barra brava. Y somos únicamente hinchas, que hubo un trompezo ahí entre unos poquitos ahí, porque eso no tenía que hacer todos los hinchas, porque eso fueron uno, dos, tres que formaban el problema. Con el teniente Ortiz vamos a ir el jueves puerta a puerta por la casa y pedirle disculpas a todos los negocios que perjudicó ese día, que, por ejemplo, hay ventas de perros, tuvieron que cerrar la droguería, los otros negocios. Entonces vamos a pedirle disculpas a ellos, con el teniente Ortiz. Luego de esta actividad, se acordó en hacer un puerta a puerta con los hinchas americanos el próximo jueves en el sector donde se presentaron los disturbios hace un mes. Y también se acordó en hacer un nuevo partido de fútbol entre hinchas de Atlético Nacional y el América de Cali.